¿Qué es el volcán de la ciudad de Guadalajara? Desde niños siempre hemos sido curiosos a lo que está a nuestro alrededor. Nacemos siendo científicos. Y en mi caso, cuando visitaba a mis abuelos en Coahuila, me causaba intriga un manantial de aguas termales. Yo me preguntaba cómo es posible que el agua salga a tal temperatura y estando en medio del desierto. Bueno, las personas del pueblo mencionaban que había un volcán que tarde o temprano haría erupción y destruiría a todo el pueblo. Eso afortunadamente no va a pasar. Pero ¿quién diría que haciendo mi trabajo de tesis podría darle respuesta a esa pregunta? Y derribar la idea de una posible Pompeya mexicana. Aquí es donde ponemos a trabajar el método científico y a buscar toda esa información disponible para crear una imagen, un rompecabezas que es la prospección geoquímica. Empecemos por la información disponible. Reportes geológicos, reportes geofísicos, que son los primeros elementos para poder hacernos una imagen de lo que hay debajo de nosotros. Curiosamente todos estos reportes fueron gracias a la industria petrolera. Y bueno, si saben, en Coahuila hay gas natural, carbón, geotermia. Suena una combinación extraña. Pero bueno, pasemos ahora a la parte divertida, que es planear nuestra campaña de campo. Tenemos que buscar esos manantiales, recolectar esas aguas para después llevarlas al laboratorio y descubrir su composición química. Isótopos, estables, aniones, cationes. Con los aniones y cationes vamos a poder saber la composición química del agua y de las rocas que lo almacenan en el subsuelo. También, gracias a unas herramientas llamadas geotermómetros, podemos saber la temperatura que están estos fluidos en el subsuelo sin necesidad de perforar varios kilómetros. Hasta ahorita les platico esto porque aún estoy sacando resultados, pero hay algunas cosas que se pueden resaltar. Durante la campaña de muestreo, las personas del pueblo también mencionaron que había una laguna que tenía agua a 60 grados. Eso era algo increíble. Cuando fui a muestrear, resultó que un pozo de gas estaba sacando esa agua y que había formado la laguna. Investigando, el pozo tiene una profundidad de 2.600 metros y consideramos que el gradiente normal de la Tierra es de 30 centígrados por kilómetro, nos daría un estimado que la temperatura a esa profundidad sería de 1.78, pero el agua sale a 60. ¿Se mezcla con otras aguas al salir a la superficie? Son varias preguntas que todavía quedan pendientes. ¿Cómo es cómo se mueve el agua debajo? Poco a poco vamos a ir haciendo esa imagen de nuestro rompecabezas y ya después les contaré. Ciegos somos a lo que hay debajo de la Tierra, pero tenemos herramientas que pueden saciar esa curiosidad y en mi caso, responder las preguntas que un niño se planteó hace años. Gracias.